¡Ay, qué bonita voz! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, amor! Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo ¡Ven, juntito, amor! ¡Ay, qué rico! Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo Que mi alma en la vida No tiene derecho De quererte tanto ¡Ay, no, ya! Pero siento Que tu alma me grita Me pide cariño Y no más no me aguanto ¡Qué bonito, amor! ¡Ay, no, no! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, amor!